Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy cociné, hice frijoles fritos, hice arroz, hice carne y estoy torpeando. Ah, hice salsa, salsa de jitomate, no la muelo mucho porque no me gusta muy molida. Hoy no les grabé haciéndola porque, bueno, ya están mis tortillas, puse quesos y tienen quesadillas, pero se me hace que nada más voy a cenar yo sola, voy a comer yo sola. Bueno, entonces, estamos, hoy es martes y está muy nublado aquí en Oregon. Ahora está muy nublado, está lloviendo y además me quedan esas para hacer. Está muy nublado, está lloviendo y yo creo que va a llover todo el día porque desde que salí de trabajar ha estado lloviendo. Y pues, así que, bienvenidos y gracias, gracias por seguirme aquí en mi canal. Y pues, les deseo un día maravilloso, que tengan un día bendecido y que disfruten su comida con su familia también, los que están comiendo, que Dios los bendiga, que a los que están enfermos les pido a Dios que los sane pronto. Y pues, vamos a, para mí es un, apenas empieza mi día porque yo trabajo de noche y vengo, me duermo un rato y ya me despierto y pongo a hacer comida para llevar de mi lonche y trabajo en la noche, así que, pues, ando toda amodorada todavía de estar. Pero, el día termina muy rápido, así que, tengo que aprovechar, dormir un rato y aprovechar para poder, para poder cocinar, para poder, porque ya me cansé de la comida de allí, de la tienda. Yo trabajo en una tienda de, de, pues, venden de todo, pero no venden comida caliente, pura comida congelada, sanguíes, todo eso. Entonces, burritos, todo eso, pero, pues, yo ya me canso, me enfado muy pronto de ir a la comida, así que, prefiero llevar vijoles, arroz o lo que yo cocine. Entonces, trato de llevar eso de mi lonche. Y, pues, me da gusto tenerlos aquí, me da gusto que, los que no me siguen, que me sigan, por favor, denle like. Y, pues, que se suscriban a mi canal de YouTube, que podamos, voy a seguir subiendo, aunque sea, dos videos por semana, y espero ir mejorando, poco a poco, de mis videos, explicarles bien. Bien, pues, yo siempre, yo casi no sé de, no, nunca casi uso medidas para cocinar, siempre, pues, al tanto, así como me enseñó mi mamá, ya ven que en México es, la, venemos, yo vengo de una familia muy pobre, entonces, una familia humilde, una familia que, que mi madre luchaba día con día para llevarnos los frijolitos, y ahí no era de tanto quebrarse la cabeza para cocinar, lo que era más, tener frijoles, tortillas, y ya si nos iba bien un pedazo de queso. Entonces, pero le agradezco a mi madre, por todos los sacrificios que hizo para darnos que comer, para, para podernos dar una vida, una vida que no nos preocupáramos, pero yo sabía, yo me preocupaba, porque yo era la, era, que era la más chica, pero sí me preocupaba por, porque mi mamá yo la miraba luchar, mucho, 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 y la, y ella luchaba para podernos dar, y arrimar frijolitos, arrimar, de veces, que sea el fin de semana, comprar un pedazo de carne, o, o comprarnos para, un pedacito de carne para hacernos una comida, en que ella le buscaba, para hacernos una sopita con pollito, y ella siempre estaba, pues tratándonos de que, no nos faltara, pero, luchaba muchísimo para poder, para podernos arrimar ese, ese pollito, esa carnita, luchaba mucho, hacía ladrillo, cortaba, podaba árboles, hacía cajetes de árboles, bueno, pues, muy gran, muy, 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 tengo una historia muy, pero le agradezco a Dios por todas las bendiciones que nos dio, por todas las bendiciones, que, de tener a mi madre con nosotros, de tener, de luchar día con día, día con día, y, gracias, gracias, es un poquito de miedo, no sé, quería platicarles, cositas, pero, pues, vamos, apenas son mis primeros videos, no, no soy experta en hacer videos de comida, ni nada, pero, voy a tratarles de explicar, de empezar a que me conozcan, mi nombre es María, Cristina, mi nombre es María Cristina, y, quiero, quiero seguir echándole ganas, quiero luchar, quiero que, luchar por mi familia, por mis hijos, por, y, quiero, dejar todos estos videos, los quiero dejar para que mis hijos, algún día tengan un video mío, o, videos de, de mi comida, y, gracias, gracias, y, suscríbanse, denle, denle like a mis videos, y, suscríbanse, es gratis, se los agradecería mucho, con el tiempo voy a mejorar, hacer mis videos más mejor, más, explicarles más de mis comidas, de mis, tengo muchísimas recetas, que tengo escritas, y les voy a, les voy a, se las voy a ir subiendo poco a poco, gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima, gracias.